Cuba Información Son ya 14 las personas, altos ejecutivos de compañías europeas que han recibido una carta que les dice que no pueden entrar a Estados Unidos, que no se les va a dar visado de entrada nunca porque sus empresas o las empresas a las que representan tienen inversiones en Cuba y negocios en Cuba en terrenos que tienen algo que ver, donde había empresas que fueron nacionalizadas confiscadas, como dice el gobierno de Estados Unidos, aunque el término es absolutamente erróneo y no es correcto al principio de la revolución, es decir, por la aplicación de la llamada Ley Helms-Barton Uno de estos empresarios es el consejero delegado de Meliá, de la empresa hotelera española emblemática una gran empresa que tiene fuertes inversiones en Cuba desde hace mucho tiempo, desde los años 90 si no me equivoco Gabriel Escarrer, que es de estas personas que no pueden entrar a Estados Unidos Pero curiosamente una cosa que llama la atención es que esto que debería llegar al corazón de quienes defenden tanto a las empresas españolas, desde un punto de vista un tanto nacionalista rancio como es los grandes medios, como es el ABC, como es el Mundo, los canales de televisión no le dan mucha importancia, no se escandalizan y uno se pregunta qué pasaría si una ley cubana de cualquier tipo afectara a alguna empresa española o si le dijeran por ejemplo a un empresario como estos que ya no puede entrar en Cuba entonces cambiaría un poco la cosa Desde luego cambiaría, hay que ver quiénes son los que pagan esos medios en última instancia que no son medios públicos, igual por eso no les interesa tanto ese aspecto nacionalista lo dejan para otro momento, según quien tengas enfrente Yo creo que además una de las cuestiones que esto muestra es un poco la dinámica que lleva Estados Unidos en cuanto a guerra económica, que es algo que lo está haciendo con Cuba y se ha aprovechado de la ley Helms-Barton para ello pero además también lo veíamos recientemente con Venezuela es decir, está poniendo sanciones a empresas que trabajan con Venezuela Rusia ha sido uno de los primeros países con empresas afectadas China, es decir, está llevando una especie de práctica que intenta aislar a los países económicamente y en ese sentido luego culpabilizar a los propios estados de la mala gestión de una mala administración, de una incapacidad de enfrentar una crisis es decir, es como si nos dieran siempre el resultado de un examen y con uno que tiene un 3 y otro que tiene un 8 nos dicen que el primero tenía 10 minutos para hacer el examen y el segundo 2 horas es decir, se nos oculta la mitad de la información o mucho más de la mitad y siempre con un claro objetivo donde ya nos señalan quién es el culpable de ello que en estos casos son las administraciones de los estados y en esa línea a mí me parece que es importante ver cómo ellos mismos se han identificado y en ese sentido creo que nos podríamos reapropiar de esa práctica que están haciendo es decir, ellos mismos han identificado que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos para Cuba ahora mismo y que no solo es una fuente de ingresos sino que es un momento en el que la población puede entrar en contacto con lo que está aconteciendo allí por lo tanto lo importante es cercenarlo y atacarlo y de la mejor manera si no solo es prohibir vuelos porque eso hay veces que también queda muy evidente de que estás prohibiendo a tus propios ciudadanos que viajen ahí lo haces contra las empresas entonces en ese sentido tiene como una doble lectura que yo creo que se puede intentar hacer en esos casos y ver cómo están planificando su propia estrategia en América Latina porque esos dos casos son muy evidentes pero me parece que pueden ser extrapolables a otros cuando se den las condiciones sí que es verdad que son malos momentos para América Latina pero es decir, así como en su momento tenían la Escuela de las Américas muy estructurada con los pasos que tenían que hacer ahora están elaborando otro tipo de política sin dejar esa de lado desde luego pero están elaborando otro tipo de política más útil en ciertos aspectos con la aquiesencia de los medios internacionales y lo están consiguiendo de una manera muy brutal es verdad que hasta ahora no han prosperado por lo tanto también es verdad que en el tema de jurisprudencia pues andan un poco ahí y ahí no han tenido éxito pero están haciendo mucho daño desgraciadamente a muchísima gente el embajador de la Unión Europea en Cuba Alberto Navarro que hay que decir, no es comunista ni es favorable al gobierno cubano dice que el objetivo de la Casa Blanco con la ley Helms-Barton es crear confusión e incertidumbre sobre Cuba en los mercados y en los inversores y disuadir a los empresarios para que no inviertan esta sería la estrategia más que dañar a los que ya tienen inversiones que por supuesto si se fueran lograrían su objetivo es sobre todo disuadir claro si disuadir a los empresarios hay que tener en cuenta que Cuba a raíz de la nueva política económica, social del Partido Comunista de Cuba y apoyada por la inmensa mayoría de la población pues está reestructurando y reformando el modelo económico cubano donde tiene cabida una gama de empresas empresas mixtas incluso también empresas con capital 100% del inversor y que es un mercado que es atrayente por cuanto hay unas garantías es un mercado que está digamos bastante inexplorado en muchos campos en muchas áreas y llama la atención además la seguridad que tiene el inversor Estados Unidos y esta administración ha recrudecido el bloqueo con la activación del del título 3 de la ley Herbarto la ley Herbarto es un engendro que firmó el presidente Bill Clinton en 1996 como forma de recrudecer el bloqueo que ya tenía un antecedente en la ley Torricelli en 1992 justo en los años del llamado periodo especial en la cual Cuba enfrentó la caída del campo socialista particularmente el derrumbe de la Unión Soviética el surgimiento de un mundo unipolar y a pesar de esas dos leyes que fueron duras y lógicamente el bloqueo en toda su en toda su dimensión pues causa un daño considerable al pueblo cubano y y obstaculiza el desarrollo armónico del país en muchas áreas y golpea muchas áreas pero sin embargo no han logrado su objetivo y la ley Herbarto es una ley de los Estados Unidos es una ley que tiene jurisdicción únicamente en los Estados Unidos hay que decirlo así y que Cuba el pueblo cubano aprobó una ley en 1996 que rechaza frontalmente a esa ley Herbarto y no tiene cabida en Cuba pero esta ley tiene ese componente como dice de disuadir a posibles o potenciales empresarios de modo que negar no solo el desarrollo del país sino el suministro de divisas hay que tener en cuenta que el bloqueo es económico financiero y comercial que Cuba fue expulsada de los primeros años de la revolución de todos los mecanismos financieros internacionales se trató incluso de aislarla políticamente de su entorno geopolítico natural y al final el único presidente que ha reconocido que toda esa política no ha servido de nada y que no logró su objetivo es presidente Obama pero este individuo vuelve a las andadas y de una forma mucho más agresiva mucho más restritiva llegando a niveles que no llegó ni siquiera la administración de ninguno de los Bush ni Bush padre ni Bush hijo ni Reagan siquiera que eran republicanos de ultraderecha pues bueno este está rompiendo todos los riesgos de este individuo y sin embargo la frustración grande es que se encuentra con la resistencia la valentía el coraje el patriotismo del pueblo cubano revolucionario como está sucediendo en Venezuela entonces él pretendía es decir bueno establecieron los países del mal el eje del mal el comunismo ha fracasado en América el comunismo ha fracasado eso también es una bueno es un dislate bastante muestra la incultura cuando sencillamente el comunismo y eso y también se habla mucho en las redes en el caso que hemos comentado este músico cubano Ray Fernández que es comunista el comunismo es una idea es una es un una utopía en estos momentos pero una utopía alcanzable donde se va transformando la sociedad desmontando todas esas estructuras que sencillamente aplastan al pueblo conculcan derechos y que crean desigualdades sociales bueno ahora el comunismo patentizado por la Casa Blanca y los ideólogos del imperialismo se extiende a cualquier cosa que se oponga a los intereses de Estados Unidos le llaman comunista entonces tenemos que esta ley es el punto el que tenga bueno pretensiones de invertir en Cuba de establecer su negocio allí relaciones comunistas 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 y entonces bueno es un disparate constante pero la frustración de esta administración está en que no ha logrado su objetivo no lo va a lograr y ello ahogar la economía de Cuba y asfixiar también a Venezuela ahí está la guerra también contra la República Bolivariana de Venezuela el pueblo heroico hay que decirlo también bolivariano que está luchando y resistiendo ese embate imperialista y el objetivo era parece que entregar en bandeja de plata a ese electorado mafioso ultraderecha de Miami de la Florida la derrota del comunismo en Cuba y en Venezuela no lo ha logrado no lo va a lograr y bueno que siga con la ley de Bouton la ley de Held-Barton es una ley que tiene ese objetivo de disuadir amedrentar asustar a los a los posibles inversores pero no tiene no tiene ningún tipo de valor de validez en Cuba para que luego digan que el bloqueo no existe que son fallos del gobierno cubano los que producen las carencias en la población pero a la vez disuaden o sea alejan cualquier inversión extranjera golpean al turismo y reducen los ingresos del país golpean a los servicios médicos que también aportan ciertas divisas para el sistema de salud de Cuba cuando criticaban el gobierno cubano de no poder atraer al turismo que Cuba estaba muy cerrada que no no que no quería recibir a extranjeros esa era la crítica y entonces hubo un momento que decían que había que enviar más norteamericanos a Cuba para destabilizar al régimen ellos mismos lo decían pero ahora han cambiado dicen no 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 quieren tanta visita a Cuba hasta los propios cubanos americanos que están allá no pueden visitar a su país entonces eso es lo que yo quería decir pero desgraciadamente llegó el momento también para que esa gente que criticaban que era el gobierno cubano que no quería hacer nada que tampoco existía el bloqueo y ahora sí cuando toca a sus propios intereses como aquí en España se van a dar cuenta que el bloqueo existía y todavía existe y que tiene que afectar es una ley que Estados Unidos adopta no sólo para castigar a Cuba sino para otros países que quieren cooperar con Cuba a Cuba